Hola, ¿cómo están? Yo soy Fanny Guarro, soy una mexicana viviendo en Paraguay y estoy aquí para realizar el reto tequila, que consiste en unas preguntas que voy a hacer a todo el equipo de Los Cachiporros, donde me tienen que contestar la respuesta correcta, obviamente, y el que pierda se toma un shot. Son preguntas que tienen que ver con la gira mexicana, con nuestras más de 10 idas a México. Nosotros no sabemos cuáles son las preguntas, acá fue armada por el equipo y nada, para mí siempre es un placer compartir un tequila con una mexicana. ¿Cuál fue la gira más larga que hicieron en México? Creo que fue la que hicimos con los Caligaris en el primer viaje. A un viaje a Monterrey, que fuimos en bus y prácticamente chocamos con el bus y tuvimos problemas para salir y no salíamos. No me acuerdo. ¿Cuál es la dieta principal durante la gira? ¡Tacos! ¡Tacos, güey! ¡Tacos! ¡Tacos y más tacos! ¿En qué año fue la primera visita a México? ¡2010! ¡Yes! ¿2010? ¡2009! ¿Quién es el más impuntual de la gira? ¡Néstor! ¡Yo! ¡Fernando Peirato! ¿Cuál es la parada obligatoria en cada gira? ¡Pues un Oxxo! ¿Oxxo? ¡Loxxo, güey! ¿De qué estado de la república es originario el mariachi? ¡Jalisco! ¡Ah, sí! ¡Jalisco! ¡Bien! De Guadalajara, Jalisco. ¿De qué estado de la república son las tortas ahogadas? ¡Michoacán! ¡Cócalo! ¡Waxaca! ¿De qué estado de la república son las tortas ahogadas? ¿De qué estado de la república son las tortas ahogadas? ¿Quién es la patrona de México? La virgen de Guadalupe. ¡Yeehu! ¡No me amas! ¡Norma Gasca! ¡No se me muere! México, nos vemos muy pronto. El 17 de agosto en el Café Iguana de Monterrey. El 18 de agosto en el Foro Independencia de Guadalajara. Y el 19 de agosto en la Carpa Astros. Ahí nos vemos amigos. ¡Salud!